Una familia y un televisor, entre discursos chavistas y una tragedia, soluciones cotidianas a problemas cotidianos. Hoy en Directores, David Correa, estudiante de la Universidad de Adfit y miembro de Rara Colectivo Audiovisual. Hola David y bienvenido a Directores. Hola David. Contanos un poquito cómo fue el proceso de dirección en este corto. Bueno, como el corto se hizo dentro de una materia, entonces empezaba como con la generación del guión. El guión salió de un ejercicio que se pone dentro de la materia, que es con recortes de periódicos, pues o con noticias y titulares, como dejar que salga cualquier cosa. Yo partí de una noticia que en ese momento estaba en el conflicto, como esa medio guerra fría entre Colombia y Venezuela, y salió de ahí, pero entonces yo no quería contar realmente eso, sino como un conflicto de vecinos. En principio se trataba, o sea, la historia se trataba mucho de un conflicto de vecinos, que al final no se habla tanto de eso, pues, como de que él, pero está la cosa de que él mira al vecino y dice, ah, mira, ellos compraron un televisor y entonces él quiere comprar el televisor y tal. O sea, está todo, como todo ese paralelo que está más o menos, o sea, basado en el conflicto real. O sea, de hecho yo a veces decía, bueno, pero entonces qué debería pasar en la historia. Entonces me fijaba un poquito como de qué pasó con la noticia y le iba haciendo un seguimiento ahí. Y como director, entonces simplemente arranqué, o sea, cuando se hizo como la selección del guión, arranqué a hacer el storyboard, definir planos, definir todo eso para empezar a grabar, pues, como entendiéndome con todo el grupo, eran muchas personas, pues, todas de acá, casi todas de la carrera y de la materia. ¿Y cómo fue ese trabajo conjunto con tanta gente dirigir? Bueno, son tres actores, pues, que no hay que dirigir mucho, pero ¿cómo fue ese proceso de dirigir el grupo de trabajo? También entiendo que fuiste el camarógrafo. Sí. Entonces también tenías ahí ese rol. Bueno, yo estuve muy de buenas porque la gente estaba muy interesada en hacerlo. O sea, todos los que estaban en el corto querían participar, y querían hacerlo con muchas ganas, que no siempre pasa así cuando son trabajos de la universidad. Entonces la producción que la estaba haciendo Mariana Ramírez, la hizo con mucho interés, pues, y quería ayudar y realmente se encontró, o sea, buscó muchas cosas y la producción salió súper bien. Tenía, pues, todo el equipo que la apoyaba, lo mismo con fotografía, pues, que eran, o sea, María Raquel y Angélica. María Angélica estaban, pues, o sea, les gustaba hacerlo. Y todos nos apoyamos de todas maneras. O sea, María también tenía un apoyo, un tío ella que trabaja y le iba como asesorando. Las chicas de voto también se estaban apoyando con unos amigos que, pues, tienen como más experiencia, pero todos lo hacían como con mucho gusto. Entonces no era tan difícil. O sea, yo lo único que tenía era como que transmitir bien lo que yo quería. O sea, que el corto era natural, no tenía demasiado trabajo, digamos, en puesta en escena tan. Tuvo mucho trabajo de arte que salió, pues, a mi parecer salió muy bien porque lo que conseguimos fue un apartamento vacío, que era de María Raquel, que estuvo haciendo fotografía, pero era de la abuelita de ella. Lo estaban vendiendo y el apartamento estaba del todo, del todo ha sido un apartamento gigante. Hubo que decorarlo del todo, pero estuvo muy bien. O sea, también como que un esfuerzo muy grande ahí, de llevar un montón de cosas, muebles, cuadros, de todo, pues. ¿Y la participación de Rara en la producción o en qué parte intervino Rara? Rara en ese momento estaba como apenas concretándose, porque aunque ya estaba la idea, éramos en ese momento muy poquitos. Y justamente estaban entrando a Rara dos amigos que en ese momento ya son pues como muy importantes para Rara, que es Andrés Arias y Juan Pablo Castrillón. Y los dos por primera vez trabajaron con nosotros en ese corto. Entonces ellos fueron y estaban como, estaban haciendo fotografía apoyando a Marquela y a María Angélica. Y la producción de Rara era más como, o sea, como el apoyo Rara, sobre todo era como la experiencia y las ganas, pues como que tratamos de que todo fuera un poquito más organizado. Karol, que es muy buena por haciendo como, por ejemplo, el plan de rodaje o cosas como muy de organización. Ella estaba como asistente de dirección y me ayudaba un montón en eso, porque realmente es una parte que lo desconcentra a uno mucho estar pensando en eso y cuando no tiene ese apoyo es como una facilidad. Hay una cosa muy bonita del corto y es que rescata problemas cotidianos que nos pasan a todos. Se nos daña la televisión y las gafas, se le cae la patica. ¿De dónde salen todos esos problemas y las soluciones? Pues yo creo que sale sobre todo de lograr nutrir el sentido del corto, porque el sentido de eso es como una persona tratando de solucionar un problema, pero no yendo a lo importante del problema, sino buscando como matizar siempre. Entonces las cosas fueron surgiendo, era más como saber qué más le pasa a uno o qué más situaciones puede haber de eso que uno siempre hace. O sea, como que se me daña las gafas y le pongo un revendo que se me va a seguir dañando toda la vida y le siga haciendo en vez de ir y cambiarlas o hacer algo importante por solucionarlo. Entonces era como, o sea, y esas discusiones que no tienen tampoco final, o sea, que siempre empiezan a alegar y le resuelven como, bueno, cualquier cosa. O sea, que la discusión realmente no se resolvió, sino que sigue pendiente y siempre va a estar. Entonces siempre estaba, o sea, como que la forma de ir sacando las situaciones era pensar, bueno, y qué más pasa que tenga que ver con eso en la vida cotidiana, con unas soluciones que nunca se realizan, pues. ¿Y cómo manejaste el tema del, ahorita nos hablabas de, que tuviste en cuenta el conflicto entre Álvaro Uribe y Chávez, y eso se ve en la, en, hay, hay, hay un, hay unas imágenes sobre Chávez y se oye un discurso de Uribe en el radio, ¿cierto? Estos conflictos como macro con conflictos pequeños, la relación con la, con la mamá, la relación de ellos dos como pareja, esos conflictos de que nacen. ¿Pero cómo los, o sea, cómo los estoy mezclando o de qué nacen? Pues pueden ser las dos cosas, o sea, de qué nacen y cómo haces para juntar un conflicto que es macro entre vecinos, ya decías, por ejemplo, eso de que tenés que mostrar cómo es el conflicto con el vecino, pero también, ¿cómo son en la cotidianidad, en, como en la intimidad? Ah, bueno, listo. Entonces, la, o sea, la, la, el hecho de que estén presentes, pues, los dos conflictos dentro del corto es, es simplemente por el hecho de que partió del, del conflicto entre países, o sea, partió un conflicto político, entonces, yo, o sea, yo lo transformé todo y en un momento incluso lo iba a sacar, o sea, dije, bueno, ya no mostré, no voy a mostrar nada de lo político, no me importa nada, pero, porque ya tenía la historia, y dije, pero igual bacano mostrar en qué momento, pues, a mí me gustan mucho las películas en las que en algún momento me doy cuenta en qué momento del país se ubicaron, pues, en qué momento histórico del país, cuando muestran el discurso de un presidente, ya, ah, mira, eso, se, o sea, están marcados cuando pasó tal cosa en el país, y le da como un contexto, entonces, en este caso, a mí me interesaba también eso, o sea, simplemente meter eso como referencia, como, listo, eso pasó, cuando eso, y que así de pronto, si uno quiere, haga la asociación, y si no, hacer la asociación no importa, pues, tampoco me parece que sea importante hacer la asociación de la, de la, de la imitación que se está haciendo en los dos conflictos, y, y en cuanto a las peleas que se generan adentro, también era parte, como te decía ahorita, de, de tratar de igualar, yo decía, bueno, pero, digamos, hay un conflicto entre países, dentro del mismo país siempre hay otro, otro conflicto, así como estaba, cuando estaba pasando en Venezuela, también había una oposición diciendo, no, es que deberían hacerse tal cosa, mientras el gobierno decía, no, es que se debe hacer tal otra, entonces, yo decía, bueno, eso es muy normal, o sea, en una casa siempre también hay unos, pues, también hay unas posiciones encontradas, entonces, yo simplemente las enfrentaba y decía, bueno, qué argumentos puede tener una, una oposición a la idea de buscar una solución mejor para lo de la abuelita, ya, bueno, la solución de ella es tal, y ya, o sea, los enfrentaba y abramaba una discusión que no se cerraba sobre eso, pero todo partía más como de preguntar, bueno, en este caso, o sea, si yo traigo el conflicto a una casa, qué pasa, y lo, y trataba de generarlo, pues. Y en este momento, ¿qué estás planeando para hacer, para hacer al futuro? ¿Qué proyectos tenés con Rara, con la universidad? Pues, en este momento, todos los proyectos que tengo son con Rara, hay unos a corto plazo, pues, hay una convocatoria en este momento que se llama, no me acuerdo, algo con urbano, no sé qué, pero vamos a hacer como dos experimentales que tienen que ver como con el desarrollo arquitectónico y urbano de la ciudad y cómo los espacios, pues, están como contando con la ciudad, o cómo los, bueno, cómo la ciudad se está contando con los espacios, y son un par de experimentales que se van a hacer muy rápido, ya se hacen, digamos, la próxima semana y ya, se mandan a concurrar la que sigue. Y a largo plazo, yo estoy haciendo en este momento investigación y, pues, escribiendo como un falso documental sobre la cafeína y sobre la legalidad, como que manejando la legalidad desde el punto de vista de la cafeína. Y ese es un proyecto a largo plazo, o sea, se va a mandar a convocatorias y si se recibe, pues, como un apoyo económico, pues, externo, se hace. Bueno, mil gracias por venir y ahora vamos a ver el corto Soluciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Avisos clasificados, atención, tome lápiz y papel, porque el propio transporte de carga terreno para jugar y miles de premios al instante, solo activa el programa. El imperio es el que tiene el proyecto expansionista y usted es un servil instrumento del imperio norteamericano en América Latina. Para el proyecto expansionista, el próximo mensaje puede ser de su interés. Atención, la empresa ProLac busca tres técnicos en eléctrica para constrato temporal. Los interesados deben comunicarse al teléfono 428-1898. Recuerde, 428-1898. Avisos clasificados, atención, tome lápiz y papel, porque el próximo mensaje puede ser de su interés. Y atención a quienes les gusta la odontología, porque el Instituto Odontológico del Municipio ofrece desde este mes cursos para asistencia quirúrgica en odontología. Si nos interesamos, pueden llamar al teléfono 315-2035. Recuerde, 315-2035. Avisos clasificados, atención, tome lápiz. Buenas noches. Quería averiguar sobre lo del curso de odontología que ustedes están ofreciendo. Sí. ¿Cuánto es que dura? Y dígame una cosita. ¿Cuánto cuesta? Ajá. ¿Y el horario? Ajá, en la mañana. ¿Hay que poner descontado o puede ser acrédito? Ah, descontado. Bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo llamo esta semana. Muchas gracias. Corazón late por ti, mi corazón me duele, me duele, el corazón, mi corazón, tras de ti. Corazón late por ti, mi corazón, me duele, me duele, el corazón. No, 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 no. ¡Inscrebe el código que viene en los empaques! Alonso, ¿dónde está la olla de arroz? Ah, amorcito, hazlo en otra olla. Sí, pero no es por el arroz. Arroz no hay. Y las pinzas, las exploradoras. Yo no sé nada, explorador. Mira, ¿por qué no vendiste el televisor viejo ni de hablar con todo? Sí, ya estaba muy viejito. ¿Cómo no hay más? No hay más. Y todas las noticias de fútbol con... ...para lograr, puntualizando para Medellín, para Itacuí, tiene que tener el mismo riesgo. Líderes. Aquí nos damos cuenta que las ventas en la vía, más de 300 casas de Zaragoza, fueron afectadas por la creciente del río Cauca. Derechos. Sí, las tres víctimas del rayo en el municipio de... ... ... ... por invierno más de dos mil viviendas de zonas ribereñas en el departamento a subsidios de hasta 26 millones de pesos podrán aspirar interesados en la feria de subsidio de vivienda la próxima semana y el cementerio local y 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 Ay, no puedo. Ay, no puedo. Hoy nuestra casa va a entrar a la tecnología del mundo. Este cable es una maravilla. Ve, y los cuerdos de tu mamá. Y el candelabro. Cuando conectes tú vas a ver de todo. Ver de todo. ¿Qué no me ha dado? Veinte metros en el poste, cinco en la casa. Ah, estos muchos pecuecas, estos degenerados. ¿Y qué? No, que hay que cambiar los muebles de puestos. El televisor lo vamos a poner aquí en la puerta. Alfonso, por favor. Para que se escuche como el radio. Mira, ¿cuánto te costó ese cable? No, pues por todos los canales que vamos a ver. Eso no costó nada. ¿Cómo que no costó nada? Entonces traemos el radio nuevamente. No, pero ¿para qué radio? No, ¿cómo que para qué radio? Vamos a prohibir un radio y un televisor. Mira, ese cable nos va a traer problemas ahí. ¿Problemas por qué? ¿Cuáles problemas? Su mamá se va a caer. Y ahora lo que menos se necesita aquí es un televisor. Y el transporte de carga aterrizio. Esa tarde en el cementerio local de San Rafael. Mira, ¿cómo que se está quedando ciega? ¿Cómo que se está quedando ciega? A ver, va con un homenaje a Peñeja. El cerro Pan de Azúcar durante la tradicional romería del 3 de mayo. Ayúdame, va bien. No, 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 esto es insoportable. Tome de eso. No sé, yo le ayudo a la correa, pero... La criminalidad... ...ladrones, violadores, ¿es todo eso? Es lo que le interesa al malito. Recoger, recoger y volver a la gente pasura. Por eso a partir del lunes vamos a hacer unos programas especiales hablando de espiritualidad. para que los grave espiritualidad y para que usted se dé cuenta... y sin inspección, ¿no? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Gracias! Corazón, me duele, me duele, el corazón, mi corazón anda contigo, corazón sueña contigo, mi corazón se muere, se muere sin tu calor. Corazón, me duele, me duele, el corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón normale club. Gracias por ver el video.